Esta trova que canto y que apenas recuerdo Se la enredo en la estrella, desvelada al cantor Al misterioso y dulce, soldado enamorado Que canto en tu ventana, con acento español Te nombraba devoto, brindando en solitarios Del celeste ofertorio, de una trova de amor Cuando por las escalas, sufrientes del ensueño Y va su voz dolida, rumbo a tu corazón Aquí traigo macachá, la luz de las guitarras Aquí te dejo un ramo, de luna y jazmín Quiero adornar tu rega, con mi copla de España Tu hicísima enemiga, te bendigo al partir Vuelvo a buscarte novia, de la trova perdida En la calle salteña, de gentil devoción No sé qué más me duele, si tu nombre o la copla Que sangró cuando se iba, tu trovero español Esta trova que canto, y que apenas recuerdo Se la enredó en la estrella, desvelada al cantor Por el que fue hacia la muerte Por tu destenería El que murió glorioso Pronunciando tu amor Aquí traigo macachá La luz de las guitarras Aquí te dejo un ramo, de luna y jazmín Quiero adornar tu rega, con mi copla de España Dulcísima enemiga Te bendigo al partir Te bendigo al partir ¿Para qué más se Dios te bendigo al partir Gracias.